y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno dirán desde ahorita suben la carrera de equipos pues sí porque desde ahorita es la hora para prepararse de hecho es la hora en la que nosotros nos debemos de preparar para poder llegar al máximo de vueltas que en el timber en jena van a ser 40 vueltas esta imagen la pasaron de hecho por el grupo que tenemos de whatsapp del timber en jena aquí nos dice pues los monstruos que vamos a necesitar las copias que vamos a necesitar cómo vamos a poder obtener varios de los monstruos que nos piden durante la carrera decir que bueno pues hay varias combinaciones para los épicos que de hecho aquí no bueno no más bien de una combinación pueden salir varios épicos que sería la descripción de manera correcta decir que bueno pues antes que todo lo principal es tener a camala al 80% o sea al máximo luego tener también a faunus al máximo para poder recoger la comida y posteriormente tener todos los espacios en la montaña de cría tener todos los espacios cubiertos mínimo tres aquí nos viene pero si pueden tener los cuatro más el pase de leyenda son cinco sería lo ideal posteriormente pues también el árbol de cría y todo ese tipo de cosas la montaña de cría eso tenerlo vacío eso sería lo ideal y eso sería lo primero que hay que tener un día antes de que empiece la carrera de equipos decir que bueno un día antes se están metiendo el delicioso ya no valen tanto la pena o no valen la pena los deliciosos legendarios ya que están sacando pues de deliciosos de los míticos cósmicos y ahí es cuando vale la pena gastar gemas mientras yo creo que ya no sale rentable a menos de que por ejemplo te falte alguna jun o la quieras para la mazmorra de los némesis pues por ahí todavía que por cierto bueno mencionó a jun porque viene el delicioso de luz así que hay que estar preparados yo como les digo jun no la sacaría de hecho me parece una némesis bastante a comparación de los demás bastante malita pero en fin cada quien tendrá su opinión en principio estos consejos pues yo los doy precisamente desde ahorita de todas formas este vídeo lo voy a estar subiendo constantemente porque hay carreras cada mes hay carreras constantemente así que pues es mejor estar informados y es mejor estar subiendo vídeo obviamente actualizado en cuestión de de lo que es la carrera y de lo que necesitamos para tener una buena carrera cuando lleguemos a participar en ella que lo principal en esto también hay que decir que es la actividad y las gemas las dos cosas van ligadas de la mano y las dos cosas son importantes sin una cosa no puedes sin actividad no puedes participar en carrera porque no te va a dar para hacer muchas vueltas y sin gemas lo mismo no te va a dar para hacer muchas vueltas en fin va ligado de las dos y las dos son importantes y tiene que ser un 50 50 no puede ser un 80 un 80 20 un 20 80 o simplemente un 100 0 no 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 aquí traes gemas y traes actividad sino pues para qué juegas una carrera de equipos no todavía estás a tiempo de juntar gemas todavía estás a tiempo de gastar de dejar de gastar en tonterías de dejar en gastar en progresivas que no te sirven para nada de dejar en gastar de monstruos legendarios de gastar en de dejar de gastar en el delicioso de los legendarios y aprovechar esto ya sea en la carrera o en los deliciosos de los míticos cósmicos pero en fin pues aquí tenemos simplemente los comunes que vamos a necesitar que es es faisaur más grina sabor grina sabor es el uc es trizar el que vamos a tener de comunes al igual que también nos van a pedir en algunas ocasiones cruzar comunes a lados y para ello tenemos al gran sander y gol así que pues aquí lo tenemos o por lo menos tenemos la combinación posteriormente tenemos los uc que tenemos a grina sabor que se combina simplemente haciendo un o sea poniendo los 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 comunes de fuego más el común de de planta nos va a dar un grina sabor o un panda para poder sacar al uc de tierra tenemos que combinar obviamente pues algún común que roquila de tierra más un sander eagle y nos vamos y vamos a poder obtener o vamos a tener la probabilidad de poder obtener a un uc en este caso pues si nos sale un uc de tierra o que crucemos algún uc de tierra pues aquí tenemos la combinación basta con poner un común de de tierra más el común de eléctrico posteriormente pues los raros nos van a pedir también a lo mejor un raro de fuego o un raro de de tierra y pues aquí tenemos la combinación lo único que tenemos que hacer es combinar fuego más tierra o tierra más planta y vamos a tener la combinación de esto que decir que bueno hasta los raros la el tiempo que va a tardar más o menos va de cinco minutos y con camala se reduce a segundos incluso entonces pues aquí lo tenemos simplemente hasta los raros vamos bien posterior me posteriormente vamos a pasar a lo más complicado entre comillas que bueno simplemente tenemos que hacer la combinación de tinieblas para que nos salga el luce al lado o el luce de de trueno o de tinieblas tenemos que hacer esa combinación de comunes simplemente ponemos un sander eagle más un no me acuerdo cómo se llama el común de el común de de tinieblas pero hay que tenerlo hay que tener el común de estos elementos de fuego hay que tener el común de planta hay que tener el común de tierra y el común eléctrico al igual que el de tinieblas y el de agua o sea yo en lo particular les recomiendo tener un común de cada elemento posteriormente pues ahí tenemos por ejemplo si nos sale a hacer un use de alados pues vamos a cruzar el común de de trueno más el común de tinieblas y si nos sale de marinos del libro marinos un use pues vamos a cruzar un eléctrico más el común de agua así que pues aquí podemos ver un poquito la combinación posteriormente para sacar un épico y aquí por ejemplo esta es la mejor combinación para poder obtener un épico que es el raro de fuego más el raro de planta y tierra en este caso y esta es la mejor combinación porque en caso de que salga mal van a salir combinaciones de tiempos muy pequeños y en caso de que salgan bien pues por ejemplo los épicos que tenemos aquí van a tardar el mismo tiempo pero hay un poquito de más probabilidad y al momento de hacer intentos pues nos vamos a gastar menos gemas porque posiblemente nos salga algún raro de 5 minutos o algún use de tiempo muy corto entonces ahí nos ayuda muchísimo y luego dice poder rankear rango 5 y 3 legendarios solo si se te ordena pues aquí tenemos simplemente para poder rankear lo más recomendable es que tengamos 5 monstruos para poder rankear antes de la carrera y 3 legendarios para poder rankear antes de la carrera y yo creo que con esto es un buen tip hay que ir eclosionando como les digo un común de cada elemento es lo más recomendable y aquí tenemos las combinaciones para que lo tengan en cuenta de hecho si quieren la imagen la voy a postear por mi página de facebook simplemente vayan a la página de facebook descarguen la imagen que de hecho ya al momento de que se suba este video va a estar posteada así que vayan a descargar la imagen y ya que están por ahí pues vayan a dejar su like en la página de facebook además pues les dejo todas mis redes sociales que es instagram en mi facebook personal también para que la vayan a checar y le vayan a dejar su like y su comentario pero en fin pues yo creo que en cuestión de la carrera aquí lo tenemos este video de todas formas se va a estar subiendo constantemente de hecho voy a tratar de subirlo un par o más veces y tratar de ponerlo a lo mejor antes de una semana antes de la carrera de equipos para que se vaya posteando y lo voy a dejar programado para que se vaya posteando en distintas fechas y ustedes se puedan ir preparando para hacer una correcta carrera de equipos así que pues nada este video lo voy a dejar por aquí yo creo que ya no hay mucho más que decir decir que bueno muchísimas gracias a los miembros del canal por unirse como les digo todavía no hay un incentivo real pero les agradezco bastante y espero se sigan uniendo cada mes y sigan pagando su membresía y bueno pues les agradezco mucho en fin yo creo que este video lo va a dejar por aquí todas mis redes sociales en la descripción ya les había dicho pues suscríbanse al canal activen la campana para seguir recibiendo las notificaciones de cada uno de los videos que estemos subiendo en este canal de prodigy monster legends y más que yo sé que el título está muy largo pero en fin pues así se llama el canal y así se va a quedar nos vemos hasta la próxima bye bye chavales